Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a mi video de la reseña, análisis y opinión de la primera temporada de Young Justice o Justicia Joven como ustedes la conozcan. Voy a tratar de hacer esta review lo más corta que pueda, más que nada porque me duele la garganta, no puedo hablar mucho y supuestamente no debería forzarme a hablar. Sin embargo, quiero hacer videos, tengo muchas ganas de hacer este video porque ya empieza Young Justice temporada 3 el próximo viernes, pasado mañana de hecho, así que a la mierda el médico quiero hacer videos, me van a regañar. Pero bueno, Young Justice debutó, si mal no recuerdo, en 2011, la primera temporada, solo tuvo dos temporadas, 2011 y 2012 o 2013 creo, y han pasado 6 años, han pasado ya 5 o 6 años y por fin tenemos una tercera temporada, soy bastante feliz. Pero bueno, voy a hablar con spoilers, así que si no la han visto todavía, vayan a verla. ¿Se encuentra en Netflix chicos? Si no tienen dinero para tener una cuenta de Netflix, díganle a un amigo, a un primo, a un tío o a alguien que conozcan que tenga Netflix, oye, préstame la cuenta nada más para ver esta serie de Young Justice. Si son fans de los cómics, sobre todo si son fans de los jóvenes titanes o de los mismos cómics de Young Justice, sé que les va a gustar. Yo sé que es un grupo diferente, Young Justice y jóvenes titanes, pero tienen muchas similitudes, sobre todo algunos personajes. Así que yo sé que les va a gustar. La serie de Young Justice sigue principalmente a 5 personajes, 6 más o menos, pero el sexto personaje fue introducido como cerca de la mitad de la primera temporada. Los 3 principales son Dick Grayson, que es Robin, Calduram, que es Aquaman, Wally West, que es Kid Flash. Y bueno, después se le unió en el segundo episodio Connor Kent, que viene siendo Superboy. Megan, no me acuerdo cómo se ve, es Megan, Mehan, Mehan, que es Miss Martian, perdón. Y por último Artemis, pero esta, como dije, se une cerca de la mitad de la temporada. Esos son en sí los personajes principales, después se le van uniendo algunos otros personajes sin ni hablar de la segunda temporada, pero vamos a hablar solamente de la primera. Desde el comienzo de la serie te dejan muy bien planteada lo que va a ser el tema de la serie y sobre todo los personajes. El tema es que los sidekicks o los acompañantes de los superhéroes, que viene siendo Robin, Kid Flash, Aqualad y Speedy, que viene siendo Roy Harper, se sienten, pues, menospreciados. Sienten que pueden hacer mucho más, pero la liga no los quiere unir oficialmente a la liga de la justicia, ni nada por el estilo, así que forman un equipo, todos menos Roy Harper. Roy decide ir por su lado porque él quiere entrar directamente a la liga de la justicia. Y para probar su valía, ellos se encuentran en una misión con Proyecto Cadmus, donde eventualmente se encuentran con Superboy. Estos son los personajes principales y vaya que son bien desarrollados. Creo que el personaje que más evolución le vi, probablemente porque sea mi favorito, es Wally West. Wally es representado bastante bien como un chico muy hiperactivo, un chico que actúa antes de pensar usualmente. Realmente, Robin es un poco más táctico, sin embargo, todavía le falta aprender un poco más, sobre todo en cómo trabajar en equipo, porque Robin está acostumbrado a trabajar solamente con Batman. Aqualad viene siendo el más maduro de ellos y eventualmente termina siendo el líder del equipo de la primera temporada. Pero me encanta una frase que dice en los primeros episodios a Robin, yo voy a ser el líder por un rato, pero tú naciste para ser el líder de este equipo. Así que tú serás el líder, tú tomarás mi puesto como el líder cuando estés listo. Y es que, pues sí, Robin viene siendo, eventualmente se convertirá en Iwing, eventualmente será el líder del equipo. Y vemos inclusive la evolución de Robin, de un chico que no sabe trabajar en equipo, a alguien que está listo, que está preparado para ser el líder del equipo en todo lo que es la primera temporada. Y eso, eso me encantó. En sí, Aqualad no tiene tanta evolución por el hecho de que al comienzo, Aqualad ya es bastante maduro, ya sabe, ya es bastante táctico, ya sabe ser un buen líder. Sin embargo, se ve una madurez un poco más emocional que de otra cosa en cuanto al personaje de Aqualad. De hecho, me gusta mucho el personaje, sin embargo, no se le dio tanto desarrollo, tanta evolución a lo largo de esta primera temporada. En cuanto al personaje de Megan, de Miss Martian, veo que puede haber dos bandos. Un bando que le agrade mucho y otro bando que simplemente no le agrade. Y entiendo las dos razones. En lo personal, a mí me agrada mucho Megan. Me gusta porque es la típica chica que viene de otro lugar, en este caso de otro planeta. E intenta ser amigos, intenta congeniar con las personas. Y a veces se pasa un poco de la mano, pero llega a ser entretenida, llega a ser divertida. Sobre todo porque en cierto momento llega a tener una relación con Connor Kent. Y eso involucra algo, un cambio muy grande más que nada para el personaje de Superboy. Y vamos allá en un momento. Y llegamos a explorar un poco el personaje de Megan, pero muy poco en esta temporada. Venga, voy a terminar esta reseña, así me cueste la voz. Pero bueno, como dije, llegamos a explorar un poco el personaje de Megan. Desafortunadamente no tanto como me hubiera gustado, pero bueno, le dan una mejor historia, honestamente, en la segunda temporada. Pero vamos al personaje de Superboy, de Connor Kent, quien ha tenido una poca evolución, pero es significativa. Ya que él comienza a lidiar con toda esta crisis de que él es un clon. Él no es una persona real, no es un kriptonano, no es un humano, es solamente un clon de Superman. Entonces llega a tener esta crisis de identidad de quién realmente es. Si realmente puede pensar por sí mismo, si puede actuar por sí mismo. ¿Qué es lo que es Superboy? Llega a tener un nombre, Connor Kent. No tanto por Kent de Clark Kent, sino por Kent de Kent Nelson, que es Doctor Fate. Y es a partir de ahí donde él empieza a tener una mínima evolución de lo que significa ser realmente él mismo. Y no ser solamente un clon de alguna otra cosa. Llega en cierto momento a tener contacto con Lex Luthor, el cual le provee unas estampas o algo así. Prácticamente son parches de droga o algo por el estilo para que le ayuden a tener los poderes de Superman. Para poder volar, tener visión calorífica, visión láser, como le quieran decir. Y llega a tener este problema, pero eventualmente lo deja de lado para ayudar a sus amigos. Porque llega a formar un vínculo. A pesar de que al comienzo no tenía interés en socializar para nada. Llega a formar un vínculo. Sobre todo con Dick Grayson. Y obviamente con esta chica Megan, con Miss Martian. Con quien llega a tener inclusive una relación amorosa. Y eso es un gran, gran paso para el personaje de Superboy. Hay mucha gente, sobre todo a Alpha, que le encanta el personaje de Superboy. A mí me gusta mucho, pero no es para nada mi personaje favorito de toda esta temporada. En cierto momento llegamos a ver a otros personajes. Como por ejemplo Satana, que se une al equipo. Otro de los personajes principales, se podría decir así, entre comillas. Viene siendo Shazam, Billy Batson o Capitán Marvel. Como lo conoce. Creo que ahí lo conocen como Capitán Marvel. No tanto como Shazam. Sin embargo, llega a ser un personaje que te divierte muchísimo. A pesar de que no sale en toda la temporada. Sale solamente en unos cuantos episodios. Hay un episodio que lo dedican especialmente a él. Y es entretenido y es divertido. Sobre todo si te gusta el personaje de Shazam. Que ahora tenemos que hablar de los villanos. Los villanos principales que vienen siendo la luz. Algo que me gustó de esta temporada. Es que llegamos a tener villanos episodicos. Claro que sí. Pero esos villanos episodicos. Están vinculados todos con lo que viene siendo el tema principal. O el villano principal. Que viene siendo la luz. The Light con Vandal Savage detrás de prácticamente todo eso. Tenemos inclusive un plot twist. Muy interesante que involucra a Roy Harper. Como ya dije, obviamente spoilers. Así que Roy Harper en realidad viene siendo un clon. Del verdadero Roy Harper. Creado para infiltrarse en la Liga de la Justicia. Y eso es de esos plot twists. Que te quedas así de. ¿What? ¿Pero qué diablos ocurre? ¿Cómo? ¿What? ¿Por qué? Y lo peor de todo es que regresas a episodios anteriores y tiene sentido. Es uno de esos plot twists que realmente te dejan con la cabeza volando. Y simplemente te encanta. Simplemente ves que hicieron un gran trabajo con todo eso. Con todo ese tema. Pero bueno chicos. Eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a mi opinión de la temporada. No voy a hacer una sección de referencias. Porque hay millones de referencias en toda la temporada. Estamos hablando de una temporada de 25 episodios si mal no recuerdo. Así que no. Eso probablemente lo deje para algún otro video. Obviamente voy a hacer referencias. Pero en cuanto a los episodios de la tercera temporada. Así que bueno chicos. Quería hacer este video corto. Sin embargo tenía mucho que decir sobre esta serie. Esperen la reseña de la segunda temporada. Que para mi no es mi favorita. Si me gustó mucho. Pero no es mi favorita. Mi favorita hasta ahora ha sido la primera. Ya voy a decir. Porque en la segunda temporada si que tengo un problema. Y es uno que estoy seguro que muchos tendrán. No solamente yo. Pero vamos a hablar de eso ya. En el video espero yo que el día de mañana. Chicos espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like. Suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Una disculpa si mi voz se escucha diferente. Pero sigo con el dolor de garganta. Sigo estando enfermo. Me estoy cuidando. Lo juro. Sin embargo. En cuanto a mi es cuando me pega. Me pega fuerte la gripa. Así que. Pues espero que no les moleste. Un saludo a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.